¿Qué onda chavos? Soy... ¡Luna! Y bienvenidos a Luna la Cula torturándose con su vlog de cuando estaba más morrita El día de hoy vamos a torturarnos con mi vlog de cuando estaba más morrita ¡Cállense! Hay una moto que me tiene harta, que se la pasa dando vueltas por mi casa Yo pensé que este era un vecindario tranquilo, se la pasa dando vueltas, yo ya no sé qué hacer Técnicamente no es ilegal pero me hace daño, me causa conflicto y yo no soy de perdonar tan fácil, pues bueno ignorando el ruidajo de afuera que tal vez ustedes ni escuchan y parezco parezco que estoy escuchando cosas El día de hoy vamos a reaccionar a esta joya del internet a esta delicia online que dejé desde hace más o menos bueno no, desde hace más de 10 años ya, mi vlog mi delicioso vlog I love you so much el cual ya hace tiempo como que hice una reacción a él hoy es la segunda parte en donde nos vamos a adentrar en lo más recóndito de este vlog solo para que vean lo que el internet le hace a un adolescente sin supervisión básicamente quiero que vean lo que las redes sociales le hicieron a una mente maestra como la mía y cómo llegué a esto ¿ok? cuiden a sus hijos cuiden a sus niños vamos a leer cosas y es todo solamente quiero compartirles parte de mi vida parte de mi... supongo que mi backstory para que entiendan por qué soy así cómo surgió todo esto cómo es que siempre he sido tan iconic cómo es que siempre he sido tan acá y todo ¿ok? empecemos tenemos aquí mi gran vlog muy kawaii antes tenía otra imagen ya lo mostré en el primer video si quieren ver cómo estaba old school como la imagen pues la tradicional OG pues ahí está este es el primer post que quiero mostrarles se llama algunos grupillos tontos de Facebook ¿qué te digo? si no puedes con ellos únetele hola hoy les traigo con mucho cariño ajá una lista de los grupos que me aparecen los más tontos de Facebook empezamos o sea desde el inicio yo estaba haciendo GDRs básicamente yo ya estaba haciendo de qué crítica social yo era una persona woke a los... ¿cuántos años tenía aquí? esto es del... es del 2010 o sea hace 11 años yo tenía 13 años y yo ya estaba wow odio cuando se conectan y desconectan del messenger ok ¿acaso a alguien le gusta cuando se desconectan y conectan? no solo falta un grupo que diga que el agua moja y puse una captura de un grupo que dice el agua moja ajá porque siempre he sido tan mierda de que oh my god de que no me digan wow toda shady me encanta odio a los superficiales que van de soy lo más seguro nos tienes envidia boom odio que por una tontería nuestra amistad se haya terminado y yo puse a ver si no existe el hubiera mucho menos existe el aiga me encanta que era super gramanazi en ese entonces no existe el aiga yo corrigiéndole o sea si se fijan todo tiene sentido antes estaba de que no existe el aiga y ahora estoy de que no existe tumblr no existe aesthetic mamá no lo encuentro ya voy si lo encuentro vas a ver era necesario hacer un grupo de una frase me encanta estaba tan basada todavía estoy basada perdón pero si no piensan igual a mi no están basados ponle color a tu facebook este si funciona si claro este otro también funciona me encanta era tan shady pero es que en ese entonces brr había tantos grupos de que si te unes a este grupo vas a tener el facebook rosita y cosas así y todos eran falsos nada más eran pues no sé para qué querían miembros en su maldito grupo pero de que no funcionaban ¿te caíste? no estaba abrazando el piso creí que era la única que abrazaba el piso ¿por qué era tan sarcástica y tan mala onda de que no podía aceptar un chiste era como de que mmm qué patética tu vida qué patético tu chiste amo me encanta esta persona únete solo si tienes tiempo para Dios a ver sí sí tengo tiempo para Dios pero no creo que lo encuentren en la computadora en ese caso me voy a rezar a la iglesia ¿no crees? trras luna la cula resolviendo hasta las dudas religiosas de las personas o sea yo estaba yo era una persona muy inteligente todavía lo soy pero solo digo de que a los 13 años estaba muy woke de que no quería miren no quería decirlo no quería traerlo a la mesa pero hace unos meses no quería decirlo que me hicieron unos test a mí me dijeron que tenía un IQ superior al promedio no quería decirlo pero ahí está patanes vacas idiotas imbéciles etc maleducada mode vacas ¿por qué era tan otaku? ok hey ok ok esa palabra ¿puedo explicarlo? ¿puedo explicarlo? ok es un slug a las personas gays en inglés con la letra f ahora técnicamente técnicamente puedo usarla saben tengo f word pass técnicamente no estoy incumpliendo ninguna regla pero porque a los 13 años porque a los 13 años esa era mi manera de llamarles como a mis seguidores hey ay no qué horror miren ahora la f word es frutilla básicamente significa lo mismo wow a ver a mí lo que me impacta no me impacta tanto porque la mayoría del inglés que aprendí fue por internet no tanto por o por películas y así no fue tanto por la escuela entonces hay muchas palabras que seguro dije sin saber el peso que tenían no lo quiero justificar seguro dije más slur seguro dije la n word o algo o sea no no de los posts que he visto ninguno dice la n word pero estoy 100% segura que en mi vida adolescente la he llegado a decir y no tengo miedo de decirlo porque siento que sería peor esperar que alguien lo saque así de que no sé no me gusta la gente que se espera que los expongan o algo así yo creo que el problema es cuando ya están en tu vocabulario regular en plan de que ok entiendo que alguna vez la hayas dicho y no sabías qué significaba pero de que si es algo que solías decir de que en tu día a día de que de que no si yo en todos mis videos lo decía ok de que en si de los 15 a 18 no paraba de decir la palabra con r que se usa para para decirle tonto a alguien pero es un slur mmm dudoso pero bueno vamos a leer ahora me dio como de criticar a la gente así que aquí está mi lista de actitudes que odio número uno vanidad eso lo odio o sea una persona es bella por lo que es falso pero bueno no por cómo se vea no digo que no se arreglen pero se ve mal y cagante que te la pases mirándote al espejo todo el día o sea estás en la escuela no es una pasarela vaca de que vaca interesado me encanta que desde antes ya yo intentaba ser inclusiva bueno odio detesto a la gente que es o hace comentarios interesados tipo ay quien sea mi novio esposo debe ser guapo alto de ojos azules rubio fuerte y que tenga dinero hello es tu novio no tu prostituto ni tu papá para que te ande manteniendo ok y quién dice que eso es ser guapo a mí no me gusta el cabello claro y o sea que importa si está guapo o no no sé un poco pick me yo creo que esto es falso yo creo que esto es falso porque no sé no será que no no sé siento que esto es falso esto es falso porque tal vez no te gustaban así pero si te gustaban de otra forma hipócritas trás dedicado vamos a leer sí esas típicas chicas que no más critican y cuando les tocan a ellas se defienden como nunca esas que frente a su amiga la quieren y hablan mal a sus espaldas cómanse un pan ay me encantan mis insultos me encantan ven yo siempre he sido así siempre icónica implementando insultos buenos cómanse un pan por ejemplo mucho carbohidrato y muchas otras aquí me despido muffins ah pero antes publicitaria modeon y no sé a quién le hizo publicidad aquí si me no sé quién era esta persona si me ofrecieran un millón de pesos por adivinar quién es esta persona que me pidió que le hiciera publicidad sería la persona más idiota del mundo porque perdería un millón de pesos pero bueno siguiente post Justin Bieber contra la botella de agua todos sabemos de qué fue eso a quien no sepa contexto no pidan contexto ahí les va Justin Bieber está dando un concierto y alguien aventó una botella de agua es todo casi le le pega pero como que le dio por el pelito así es todo escribe lo siguiente me encanta que yo para todo tenía opinión ok sé que este video está muy repetido pero es que simplemente no puedo sacarlo de mi cabeza se supone que las fans de Justin Bieber van a sus conciertos entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Justin? ¿por qué? ajá ¿por qué lanzan una botella de agua? comprendería que fuera un hater de Justin y no soy muy fan tampoco pero ni yo haría eso o sea podría haberlo golpeado en el ojo dejarlo ciego te buscarían te cobrarían millones y luego te meterían a la cárcel o peor aún podría haber caído al piso Justin se resbala cae de nalgas y se lastima toda la nuca y como hay un ventilador ahí le corta su melle le corta su cabellera dorada entonces podría llamarse accidente pero tendrías a todas las believers en contra tuya que es mil veces peor que ir a la cárcel y aquí hice una ilustración de cómo se vería eso ajá 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 ay no no puede ser what the fuck yo sé que se ven lindas y tiernas con sus camisas de Hot Topic con Justin en ella pero ¿crees que lo entenderán? no se vengarán de ti te harán la vida imposible te amenazarán por teléfono y luego te colgarán secuestrarán a tu gato te seguirán y cuando menos te esperes te atacarán por la espalda posdata a mí me gusta Justin aunque no soy muy fan de él como para llamarme Belieber esto no es un insulto ríete ¿qué? o sea después de relatar ¿what? después de relatar literalmente la tragedia más grande de Justin Bieber no no me gusta tanto pero ríete what the fuck ¿qué me pasaba? y porque hice la ilustración y todo para detallar mi mi fantasía en donde se queda sin cabello ay no no puede ser ¿qué me pasaba? siguiente post escuchen esto no me gusta el jitomate no me importa si es una fruta pisen churros pero los churros yummy pisen churros era otro vlog que tenía una chica la verdad no sé qué haya sido de su vida pero me acuerdo que se llamaba Jazz Jazz si estás viendo esto ¿qué he pasado de ti? o sea porque le di click al link y pues ya no existe pero de que me gustaba tu vlog ¿qué tal? ¿qué tal te ha ido en la vida? ay no en fin churros versus jitomate yo voto por los churros porque no me gusta el jitomate para nada la cap soup obvio que sí es rica y tiene muchas grasas trans um luna la cula trans ally desde los 13 años en fin ¿a quién no le gusta eso? exacto pero el jitomate no sirve para nada he aquí las razones por las que no debes comer jitomate huele feo sabe feo porque podría cobrar vida y comerte a ti y a tu familia y lo que es peor podría comerse a tu gato muffins una vez oí que golpeó a la papa y quedó así en forma de papa no es nada original le copió a la manzana ojo con este argumento porque si se fijan es el mismo argumento que usé para odiar a la cabeza de rábano que es no me cae bien porque siento que le copia a fresita musical ¿será esta una señal? ¿de qué? no sé de qué señal pero siento que hay algo ahí como un patrón de comportamiento que debo de hablar con un psicólogo o algo si es una fruta con más razón no la comas es Belinda si lo comes como tienen semillitas te nacerán tomates en el estómago y como no hay cura quedarás llena de jitomates por siempre y por último porque yo lo digo punto ese es el argumento más valioso que puedes tener ¿por qué no haces tal cosa? porque luna la cula lo dice es todo ¿ok? punto fin el siguiente es un pequeño rant bueno los dos son rants los siguientes que vienen pero este me dio risa dice niños de ahora se creen como que lo máximo por decir groserías o sea si se dan cuenta yo siempre he estado en contra de las groserías de las malas groserías y así entonces a mí nadie me va a decir que no me creen que no digan malas groserías aquí está la prueba bueno resulta que en la esquina de la calle donde vivo hay un brincolín esto igual ya lo dije en mi otro video ya me había quejado de este maldito brincolín yo lo odiaba ahí se van niños pequeños a jugar y otros como alrededor de los 14 años a hacer piruetas y practicar un deporte llamado parkour ay no entonces a la otra esquina está la tiendita iba para allá a comprar una coca light de 600 mililitros y oh my god o sea los niños de ahí que estaban brincando estaban máximo en tercero de primaria en fin estaban diciendo grosería como si fueran las únicas palabras que conocieran incluso ni siquiera digo modismos como wey porque se oyen mal tras pero esos niños precoces me parecen muy precoces muy precoces o sea eran niños de secundaria que eran muy enanos porque cada año son más pequeños ay no me encanta me encanta me encanta que hasta estoy juzgando cuánto miden me encanta es que yo sí siento ok yo tengo una teoría teorías conspirativas selena la culo yo tengo la teoría de que yo siento que se debe hacer una investigación sobre eso yo sí siento que la estatura de los niños ha bajado cada vez son más pequeños yo siento que deberíamos buscar también las estadísticas de cuánto han bajado las ventas del danonino y compararlas a ver si hay una correlación ventas de danonino con enanés con altura promedio del niño mexicano porque es que no me explico cuál es la otra causa más que los niños ya no están comiendo danonino ya ahorita nomás toman monster y pues se quedan enanos esa es mi teoría punto esta me encanta porque aquí créanlo o no con mi blog de unos 100 200 300 seguidores ya empecé a tener haters y aquí le respondió un hater tirando beef entonces quiero que vean como contexto de icónica vean y aprendan anótenle no solo ustedes seguidores sino otros youtubers que me vean anoten y aprendan de luna la cula a los 13 años el post se llama uff no aguantas nada conste que puse una nota de que no era en contra de nadie da bueno en mi publicación sobre modas y fans locas puse esta nota nota esta nota es solo informativa y no perjudica ni beneficia ningún gusto del público en general cualquier ofensa o malentendido no me importa muy amable es que entonces era más sortiva antes era un poco más sortivita en fin lamentablemente hay gente que no entendió eso y pues que le voy a hacer hay gente que no tiene sentido del humor que no tiene ganas de leer las notas aquí el reclamo super expuesta no si censura el nombre censura el nombre siempre icónica dice tal persona dijo perdona yo soy toquita y sé escribir perfectamente que nos has puesto a todas como unas incultas eso porque en mi post pues como en ese entonces los semos escribían como mal perdón pero ese era el estereotipo de las toquitas que escribían como morra semo en fin yo puse mi respuesta fue la siguiente ok perdona nunca dije que eran unas incultas dije en mi nota que no era nada en contra de nadie si tú quieres amargarte como vieja menopáusica adelante no joder la misoginia ok pero si sabes escribir perfectamente ¿por qué no sabes leer una notita de cuatro renglones? y si te vas a quejar no te quejes conmigo sino con tus amigas toquitas que sí hablan así tal vez tú no hables así pero hay estereotipos métetelo en la cabeza así como hablé de las jonáticas de las believers bla 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 que al parecer si tienen sentido del humor pues igual acéptalo quiero ofrecerte mis más sinceras disculpas lo lamento lamento que no aceptes la realidad ay no puede ser simplemente yo icónica así es como se saca la basura gente así se saca la basura punto me doy mucha autorrisa ay era muy ortiva me da mucha risa lo lo sassy no sé si que era ok ¿por qué la gente es tan tonta? bueno no toda pero eviten esto dice bueno esta es una lista de las cosas que no deben hacer y si las haces deja de hacerlas viejo apachurrado ojo pongan atención uno el uso de la s dijistes hicistes moristes ok se dice dijiste sin la tonta s al final god y se ve aún más naco poner dijistes en messenger facebook y todo eso ya la oyeron de la queen de la de la queen que que dice apachurrado muffins f words no digas dijistes si no sabes hablar y escribir bien en inglés no lo uses o sea si es un país libre pero si quieres poner algún internet tu nick en inglés primero aprende a escribirlo bien pura falacia estoy diciendo este punto realmente significado de gay ojo tema complicado gay persona que se siente atraída hacia personas de su mismo sexo o sea que gay se puede utilizar en hombres y mujeres una mujer gay es que les gustan las mujeres como ella get it así que no me digan eres gay no no te gustan los hombres eso es imbécil ay no porque un poco sos que me importara tanto ser gay no significa que no te gusten los hombres si no sabes que significa la palabra no la uses pelado ay no me encanta que luego luego yo estaba de que gay rights gay rights ay no 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 hables de cosas que no te constan y rumores ejemplo oye supiste que selena gómez está embarazada ey que jojona se casó oye que rebeca black es la mejor cantante del mundo son rumores si ellos no dicen no pues si es verdad entonces no es verdad simplemente absténgase de eso infórmense bien me encanta que esto sigue siendo lo que me caga ay no y el siguiente el último si no vas a decir nada bueno no lo digas o sea toda una reina a ver que tiene sentido ofender gente ninguno no te hace mejor solo te hace un ser inferior y despreciable para mi o cuando opinas de un grupo de rock que no te gusta o sea me gusta el rock y no me gusta el reggaeton pero no hago grupos contra él ni insulto reggaetoneros toda la música es música que no te guste no te da derecho de decirme que es música y que no lo es ostras pedrada de los rockeritos babosos con los que me juntaba en ese entonces y que tiene y que tiene por cierto me obsesioné con la canción not gonna get us the tattoo ok ok ya sé de qué va el siguiente post ok miren icónica a mí lo que se me hizo muy raro o sea no raro pero yo no me acordaba de ser así de woke cuando tenía 13 fue este post que se los quiero compartir como un regalo de mí para ustedes no solo de la de luna de hace 10 años sino de luna actual ya me hartaron sus insultos homofóbicos tengan estos están bien agresivos ok gente es muy difícil que me hagan enojar pero ya me hartaron con sus insultos homofóbicos tan tontos e ignorantes le dicen gay a Justin Bieber a los Jonas a Cody Simpson a Drake Bell bueno a Drake Bell díganle lo que quieran honestamente a mucha gente como si ser gay fuera algo malo y no es nada malo es que en ese entonces estaba muy normalizado decir eso siento no sé en ese entonces era un tema muy era como hablar de las personas trans hoy en día en ese tema era está muy pesado ese tema ustedes son unos anticomunistas luna latuna comunista desde hace 10 años punto y por ejemplo que tal que tal que insultan a alguien diciéndole así y él si es y pues no sirve el insulto no es un insulto entonces como ya me hartaron les daré algunos insultos recién sacaditos del horno originales y nuevos empezamos con tienes panza de cholito fracasado tienes sonrisa de vaca maleante tienes cabeza de caballo fumador tienes cara de sándwich con orzuela tienes ojos de mataviejitas con hambre cara de huevo sin yema boca de marrano teniendo un infarto ojos de chinito con limón y sal cara de anciano come perros caminas como bambi sobre hielo borracho respiras como mugre sicario hablas como muchacha de 14 años después de enterarse que su novio la engaña con su mejor amigo respiras como el tipo que siempre estaba detrás de helga tienes ojos de bob marley después de una fiesta verde eres más chismosa que vieja tortillera después de la balacera es todo no necesitan ser homofóbicos con sus insultos pueden buscar la intelectualidad y el progreso bro hay otro rant sobre los gays ¿por qué? o sea es que bueno si sé por qué honestamente pero ok era un tema muy sensible ya venme niñita llorona porque insultaron a sus ídolos pero no importa si son ídolos o no insultar con la palabra gay es algo imbécil y te golpearé en la cara si lo haces y dice lo siguiente ok ya me tienen hasta la ma erca que tengo en la cabeza por un golpe que me di ser gay lesbiana bisexual o pansexual no tiene nada de malo así que no me vengan con sus insultos asquerosos feos homofóbicos porque si me enojo y les dejo de hablar y eso no es solo para cierta jovencita que dijo cosas de los Jonas sino para mis amigos y amigas que leen mi blog también así que se me vienen con esas cosas estúpidas y sus estereotipos pues sale está bien nomás les digo que les dejaré de hablar porque me hartan y yo no soy de enojarme fácilmente pero ya me cansaron no solo los gays sino el excluir a la gente por estereotipos de gente entre otras religiones países y todo sale bye que me hicieron yo no me acuerdo que me hicieron esa vez o que me dijeron que habrá sido lo que pasó en esa ocasión no tengo idea la verdad no tengo idea fue en el 2010 no tengo idea no tengo idea de que habrán hecho o dicho solo sé que yo dije gay rights para que luego digo no es que Luna Luna tiene que ser queer por su audiencia ahí está la prueba ahí está la prueba de que llevo 10 años chillando por lo mismo ay no vamos al siguiente link que dice idioma que inventé precaución es demasiado extraño para la gente que se queja del lenguaje inclusivo quiero que sepa que yo fui todavía un paso más allá inventé mi propio idioma por alguna razón no sé por qué no sé por qué hice esto no sé quién tiene tanto tiempo libre o no tengo idea la verdad cuál era el sentido de hacer mi propio idioma estoy 100% segura que nunca lo hablé en público así que veamos dice hoy estaba oyendo la canción de Lady Gaga Bad Romance donde dice cosas como rara roma roma y Dios bueno luego en una parte canta francés entonces decidí hacer mi propio idioma hell yeah y puse aquí un glosario yo you ella yeah el y nosotros nutarré queso cueso hola gilow adiós adiso mi ejemplo mi vestido mi su su cuando guiandú tuyo yurs caigo cajoj ¿dónde? guaj ¿estás? arf estabas arf no tenía como pronunciar río riba océano océano quiero juan bailar tanse cantar singa te iji lentes oscuros glasesha señora tipa que fiz ¿cómo estás? how yau ar esto eto ¿qué idioma es este? ay no puede ser el único comentario me gusta hueón pero porque hice mi propio idioma hueón pero para qué no entiendo les aseguro que nunca lo usé para nada estoy 100% segura que nunca lo usé para nada nomás lo hice y ok bye seguí hablando español no ni siquiera me acordaba que había hecho esto what cerramos este video con broche de oro con esto que dice para que entiendan mi filosofía chafa y fea y es como básicamente es mi ¿cómo se? mi manifesto el manifesto lunar mi filosofía de vida es tu vida es tu vida solo hay una así que haz lo que quieras come todo lo que quieras aunque engordes el físico no importa y si bien te dan enfermedades pues todos nos moriremos así que cómete esos tacos con razón hueón baila como loco la gente recordará eso si eres buen bailarín y si no lo eres igual hazlo si se burlan las burlas se acabarán algún día las burlas nunca acabaron luna lacuna Marcela las burlas nunca se terminaron dile al tipo que te gusta que te gusta total ¿quieres que algo pase? debes saberlo ¿no? tal vez él era muy tímido como para decírtelo y esperaba que tú lo hicieras pero si no te corresponde es por algo no es tu problema ese de él total si no le gustas es porque no tenía que ser ese era su destino de todas maneras y si sí pues qué bien y hablando de amor la gente dice que no importa el físico pero si no les importara no se fijarían en si es hombre o mujer ¿por qué soy tan basada con temas de género? en fin ¿o cómo te das cuenta que alguien es macho o hembra? estoy metiéndome en terrenos en terrenos difíciles por el físico y a veces ni eso porque hay hombres que se visten de mujeres y mujeres que prefieren ropa de hombre así que no tiene sentido si te fijas en el interior eso no importa luna luna la cula dijo a la goma los estereotipos de género punto esto no lo no me parece bien leerlo porque es muy obvio que fui grumeada ok ¿qué tiene de malo tener novio? o sea si terminan mal si sigue hasta casarse bien no veo el problema para mí está bien ¿quieres novio? tenlo si tus papás no te dejan igual tenlo si te dicen que termines con él termínalo igual si quieren no hay ninguna diferencia y sobre diferencias ¿quién dice que los populares son populares? ellos son pocos y nosotros somos muchos así que nosotros somos los populares y ya haz algo grande por el mundo ten amigos amores gente que te recuerde que hagan una estatua en tu honor y muere feliz y contento de haberte comido esos tacos oda a la obesidad por luna martín ¿qué es esto? ¿qué acabo de leer? en fin habiendo terminado con esta porquería yo solo puedo decir minions valgo pura caca espero que les haya agradado las cochinadas que dije díganme acá abajo ¿cuál fue el mejor consejo que les dio luna la cula del pasado? o díganme acá abajo ¿qué fue lo que más les gustó que hayan leído de mi vlog? ¿qué es lo más icónico que les pareció de mi yo de hace 10 años? es verdad no cualquiera puede ser así de icónico a los 13 pero yo lo logré he aquí mis redes sociales por si quieren seguirme deberían porque publico bastante seguido en todas ellas soy muy cool y convivo muy seguido con ustedes en lives en básicamente todas mis redes así que espero verlos por ahí me gusta mucho platicar con ustedes igualmente les pido que si les gustó le den like y compartan el video porque eso me sirve mucho para que youtube lo recomiende más y así y pues acabo de recuperar mi canal entonces es algo que me serviría mucho ahorita realmente por favor eso sería todo por el video de hoy y adiós